La mística del producto gourmet hecho a pequeña escala, con participación humana y un seductor aura de autenticidad, desembarcó hace años en el universo etílico. Las primeras en hacerle frente a las grandes marcas industriales fueron las cervezas artesanales. Ahora es el momento de las espirituosas con personalidad propia. Solo este año aparecieron una decena de nuevas marcas de gin fabricados en microdestilerías nacionales con equipos de trabajo que rara vez superan las cinco personas. A pesar de tener más de cuatro siglos de historia, esta bebida a base de vallas de enebro y botánicos atraviesa su momento de mayor popularidad en las barras del mundo. En Argentina el fenómeno se replica con restaurantes y bares que ofrecen cartas exclusivas de gin con una fuerte de protagonismo de etiquetas de pequeños emprendimientos nacionales que le compiten a los importados con prestigio de calidad premium. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. El vodka y el whisky, aunque en menor medida debido a altos costos que implica su añejamiento, también son parte de esta tendencia sostenida por la pasión de productores dispersos en diferentes puntos del país que, sin embargo, en muchos casos están interconectados. La reciente formación de una asociación de microdestiladores habla de la vocación de optimizar y unificar criterios de calidad en esta actividad de la que se estima que ya participan 20 emprendimientos. Alberto H. L. M. I. C. H. King D. 1313 Alberto Elmig, orgulloso de sus productos. Nos fuimos ganando el respeto, ya hace 15 años que el patagónico Alberto Elmig empezó a desarrollar sus bebidas elaboradas con agua pura del Cerro Frías en su microdestilería del Calafate. Esta historia arranca a fines de los 90, en Austria, donde aprendió técnicas y de donde trajo bibliografía y el equipamiento básico para perfeccionarse a fuerza de prueba y error con un pequeño alambique de cobre. En 2007, cuando inscribió su emprendimiento en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, apenas había otros cuatro proyectos similares en el país. Los destilados nacionales siempre fueron considerados malos y cuesta mucho levantar esa imagen. Pero por suerte, en el último tiempo, hemos podido ir ganando el respeto que nos merecemos, explica. El producto más vendido de esta empresa en que trabajan dos familias es el Gin D. 1313, 620 dólares. También producen el Ice Vodka, 290 dólares. El Estefka destilado de un arbusto patagónico con propiedades medicinales y Pfeffer, un destilado de diferentes tipos de pimientas y pimientos. Tomás Jaime, Gin Heredero Tomás Jaime lidera el proyecto Gin Heredero Quise hacer un Gin autóctono. Según su creador, el único Gin en el mundo con notas a mandarina es argentino y mesopotámico. El crédito es para Tomás Jaime, un entrerriano que a los 19 años ya prefería este destilado de tradición británica por sobre el fernet que tomaban sus amigos. La idea de producir surgió en un momento en que no entraba Gin, y lo que se conseguía era caro. Entonces pensé en hacer algo bien autóctono, de nuestra zona, relata Tomás. Hace tres años cuando arrancó con este emprendimiento en la ciudad de La Paz, Heredero fue uno de los pioneros del mercado. En poco tiempo el escenario cambió, hoy tenemos buena calidad de productos nacionales, hasta mejores que muchos importados. Estas bebidas tienen un valor agregado inmenso y una identidad muy definida. Estamos en un país con diversidad de botánicos, donde podemos hacer recetas únicas. Es ahí donde tenemos que hacernos fuertes, afirma Jaime quien, junto a un equipo de cuatro personas más, ya produce una mil botellas por mes que se comercializan a 550 dólares. Bruno y Franco Moretti, Buenos Aires Gin Bruno y Franco Moretti, responsables de Buenos Aires Gin. En foto, Diego Díaz, ya estamos a punto de exportar, estos hermanos, nacidos y criados en Chipoleti, Río Negro, entre el bar y la binoteca de sus abuelos y el vivero de su madre, fusionaron el rigor científico de sus profesiones biología molecular e ingeniería con la sensibilidad por los aromas del universo vegetal y la afición por el buen beber. El resultado es un gin complejo y armónico que contiene 13 botánicos. Un producto premium que se comercializa por 800 dólares y que fue muy bien recibido por los bartenders porteños. Los Moretti experimentan cual alquimistas con un alambique de bronce en su showroom de las cañitas. Pero las 500 botellas mensuales de Buenos Aires Gin se producen en su ciudad natal, en la microdestilería de su hermana y su cuñado, creadores del vodka, Noctua. Arrancamos hace dos años. Nos asesoramos con sommeliers y bartenders. Y hoy ya estamos a punto de exportar, relatan orgullosos los Moretti, quienes también dan cursos para aquellos que desean incursionar en la destilación. Nuestra competencia no es el vecino que hace otro gin, sino los importados que copan todo con su maquinaria. Hay mucho mercado para pequeños productores, aseguran. Pablo Toñeti, Whisky Madoc Pablo Toñeti, de Whisky Madoc. 500 botellas por mes, cerca de Bariloche, en Dinaguapi. Un doctor en física llamado Pablo Toñeti, se desafió a sí mismo con un proyecto ambicioso, producir whisky con estándar de calidad europeo. Su iniciativa no fue arbitraria ni casual. En los 80 comencé a hacer cerveza en forma artesanal y me sorprendió el nivel que se podía alcanzar con ciertos cuidados. A la vez, circunstancialmente conocí el Whisky Single Malti y quedé encantado. Varios años más tarde probé hacerlo en forma casera, en muy pequeña escala, con un resultado satisfactorio, y de a poco, fue tomando forma la idea de convertirlo en un proyecto para cuando me retirara cuenta. Consciente de que el Whisky no es un producto de alto consumo en el país, Toñeti se enfocó en lograr una bebida suave en aroma y carácter, levemente frutada, y que persista en boca. Hoy produce unas 500 botellas por mes pero dado el añejamiento necesario para que el Whisky pueda comercializarse, por ahora solo están a la venta ediciones muy limitadas que tienen como objetivo presentar la marca. Todo un reto financiero para este emprendedor, convencido de que, si uno se lo propone, siempre se puede lograr un producto competitivo. Punto. Hoy el Whisky Madoc se provee lista de espera mediante desde la destilería Endina Guapio a través de su web. ¡Suscríbete al canal!